Música Estamos exprimiendo los bienes del planeta, exprimiéndolos. Como si fuera una naranja. Países y empresas del norte se han enriquecido explotando dones naturales del sur, generando una deuda ecológica. ¿Quién va a pagar esta deuda? Además, la deuda ecológica se agranda cuando multinacionales hacen fuera de sus países lo que no se les permite hacer en los suyos. Sin de nada, hoy, no mañana, hoy, tenemos que cuidar la creación con responsabilidad. Hacemos para que los bienes del planeta no sean saqueados, sino que se compartan de manera justa y respetuosa. No al saqueo, sino al compartir. Música Gracias por ver el video. Queridos hermanos, reciban nuestro cordial y afectuoso saludo. Intenciones para encomendar en nuestra Eucaristía. Peticiones a Nuestra Señora de Coromoto por la protección, sanación, paz, progreso, justicia, libertad de Venezuela y por la renovación de la fe en cada venezolano. Al Espíritu Santo por el aumento de las vocaciones sacerdotales, religiosos, religiosas, misioneros, apóstolados seglares y matrimonios consagrados. Al Espíritu Santo y San Antonio María Claret por los proyectos de nuestra parroquia y por el bienestar y éxito de nuestros bienhechores. A Jesús sacramentado por la salud y protección de nuestra comunidad parroquial, por nuestro párroco y por todos quienes prestamos servicio en ella. Al Espíritu Santo, San Onofre, San Judas, San Benito, Santa Eduviges y San Miguel Arcángel. Por la salud, intenciones, bienestar, estabilidad y éxito de Orlando Duarte, Isabel López, familias Gobea Hernández, Leoncio Gutiérrez, Ferrara Leoncio, Chantía Leoncio, Marín Gobea y Méndez Molina. Al Espíritu Santo por la protección, salud y concordia de una familia y por el bienestar emocional y paz espiritual de Diana y de Luis Alberto. A San José por la salud y conversión de Ender Ferrer y Wendy García. A Dios, San Onofre y Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, por las intenciones de la familia Adrián Zafinol, por su protección y prosperidad y por la apertura de nuevas oportunidades de empleo para Roberto José. Al Sagrado Corazón de Jesús por los proyectos de trabajo de Tecnorrin Maracaibo y Ecuador, por Eurimar Oquendo, Carlos Tridente, Janelis Bermúdez y Jimmy Gerardo. A Dios por todos nosotros. Por la salud, a Jesús sacramentado, a Dios, a Jesús de la Misericordia, al Sagrado Corazón de Jesús, a Nuestra Señora de Chiquinquirá, a San Juan Pablo II, San Rafael y al Beato José Gregorio Hernández. Por la salud y pronta recuperación de los niños, Aquiles Rodríguez Manzanillo y Luciana Chiquinquirá. Por la salud de Mary Guerra, Antoneido Ferrer, Salma Richani, Victoria Rizón, Delques Yepes, Olga de Peñaranda, Enrique Caldera, Diana Ángela y Hermanos, Cecilia Moreno, Jean Piero Gonela, Julio Maño, Damaris Vuelvas, Miriam Camacho, Bianca, Yeleandri García, Ricardo Azar, Cecilia Bermúdez, Víctor Rodríguez, Luz Dolores Pérez, Ela Denano, Irama Fernández, Juana Ramón Agil, Ledis Lucha Parro, Mélida Luzardo, Claudia Barbosa, Rubén Francisco, María Isabela, Juan Miguel, Elisa, Hugo Javier, Maribel Pérez, Carmen Mateus, Luis Rafani Rodríguez, Emilia Barrios, Ramón Barrios, Isbelica Hernández de Suárez, Ismet Paez, Gustavo Serrano, Rómulo Rincón, Nelly Castro y por las familias Oquendo Labrador y Labrador Medina. A Jesús de la Misericordia y al Beato José Gregorio Hernández por la salud y pronta recuperación de los enfermos con COVID, por la protección de todo el personal de la salud y por la salud de toda la humanidad. Al Espíritu Santo por la salud y pronta recuperación de los presbíteros Edgar Doria y Edigo Bea. A Dios y la Santísima Virgen por la resignación y fortaleza a la familia La Rota. En acción de gracias, a Dios, al Espíritu Santo, a Jesús de la Misericordia, a San Miguel Arcángel, Nuestra Señora de Chiquinquirá, San Expedito, San Judas Tadeo, al Sagrado Corazón de Jesús, a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, a Santa Rita de Casia, al Divino Niño, a la Virgen del Valle y al Beato José Gregorio Hernández por interceder en favores concedidos y por su protección. Por las intenciones de Mayerlin Kennedy y de las familias Caguanchami y Salas Colombo. A Nuestra Señora de Chiquinquirá por la salud, bienestar y proyectos de Julieta Caguán, Giancarlos y Sonia Zabati, familia Caguán, sobrinos y amigos. Por el cumpleaños de Ann Contreras de Bonilla. Al Espíritu Santo y Nuestra Señora de Chiquinquirá, por el cumpleaños de nuestra hermana Ana Isabel Osorio. Novenarios. En el quinto día, Lucila Marcano de Flaviani. En el séptimo día, Edgar La Rota, Jorge Rangel, Orlando Millán, Antonio Troconis Estrada y Cándido Segundo Beltrán. En el octavo día, Leonardo José Acuiz Barrios, Jesús Rincón, María Chiquinquirá Guerrero, Alicia Manzano de López, Rafael Araujo Abreu, Roger Martínez, Jorge Infante y Jesús Vargas. Y en el noveno día, Inés Padilla García, Daniel Enrique Atencio, Jorge García Rincón y Luis Ortigosa. Por nuestros fieles difuntos, Abuelo Jesús, Alicia Quintero Soto, Alicia Ramírez, Ana de Aparicio, Ana Boscan de Áñez, Ana Elvira Machado, 16 años, Ana Josefina Llanes, Ana Mercedes Yepes, primer mes, Ángela Rondón, 35 años, Ángela Tello Hernández, Antonio Caffoncelli, Antonio Salas, Armando León, Augusto Faría, Aura Cecilia Morillo de Hortigosa, Bachirca Juan, Carlos Alberto Casanova, primer aniversario, Carlos Castillo Guerra, Carlos Colombo, Carlos Tarcinian, Carmen de Reyes, Cecilia Romero de Pérez, Célida Peñaranda Balbuena, Celina Esis, Cili Hernández, Consuelo Josefina Áñez, Darío Gamboa, 27 años, David Farías, David Vázquez, Débora Torres, Diomedes Fuenmayor, cuarto aniversario, Domenico Lombardi, Elba Balbuena, Elio Guerrero, Elisa de Salas, Elvia Pirela, Emma Carrasquero, Ender Salas Díaz, Ena de Vargas, Eva Huerta de Romero, Fabiola Azuero, Fanny Aparicio, Fernando Rincón Canán, Fernando Urdaneta Parra, Fiorella Balsán, Florencio Saturno, Francesco Gonella, Francisco García, Francisco Lombardi, Francisco Tarre Romero, tercer aniversario, Fulvia Pérez, tercer mes, Gary Meléndez, Gerardo Lombardi, Germán Méndez Suárez, Gilberto Ferrer, Gilda Meléndez, Gloria Ríos, primer aniversario, Gregorio Coello, Gregorio de la Rivera, Guillermo Meléndez Badell, Guillermo Meléndez Pérez, Guillermo Villasmil Fernández, sexto mes, Aide Farías, Everto Farías, Héctor Peñaranda, Hilda Rodríguez, primer mes, Hilde Brando Áñez, Humberto Quintero, Irma de Farías, Irving Vilches, Isabel Debracho, Isabel María Tencio, Ivón Barbosa, Giancarla Boscan Molero, tercer mes, Giancarlos Pérez, Yenica Juan, Jesús Márquez, Jorge Pérez Amado, José Cardoso, José Delgado, Juan María Rubier, Juan Meléndez, Julia de Azúcar, tercer mes, Julia de Belloso, Julia Pineda de González, Lino González, Lisbeth Ferrer Rosado, segundo mes, Luciano Michiqué, Luis Alberto Atencio, Luis Bracho, Luis Castillo, Luis Machado, Luis Quintero, tercer mes, Luisa de Rubier, Margarita de Vesca, Mari Pirela, María de Azuero, María del Carmen Fernández, María Gabriela Chumaceiro, María Gabriela Urdaneta, María González de Lima, María Suazo de Llanes, primer aniversario, María Victoria Suárez, Mariana Lezama, Mariflor Vargas, Mario Carícola, Mario Lizarzábal Barbosa, Mario Lizarzábal García, Marlene de Acosta, Mayra de Tarsinian, primer aniversario, Mélida Elena Pirela, Miquel Ezepede, Michelle Baral Morán, Miguel Boscan Rubio, Mirucha de Farías, Montgomery Rodríguez, Nélida de Garófalo, Nélida Meléndez, Nélida Real, Néstor Balzán, Nicole Salas, Nilda de Rincón, Níria de Cayama, Olga Silva de Morales, 33 años, Omar Contreras, Orlando Guijarro, Oscar Acosta, Otto Finjaver, Otto Manzanero, Rafael Antonio Pérez, Rafael Montiel, Ricardo Neumann, Rita Pérez, tercer mes, Roberto Azuero Barberi, Roberto Baitiner, Salvador Garófalo, Santiago Gómez Vesga, Simón Andrades, Teresita Farías, Wolfan Andrades, Xiomara Jiménez, primer aniversario, Yolanda de Páez, Johnny Alberto Montiel, primer aniversario, y Giovanni Andrades, por las almas más necesitadas de oración, y por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio. Queridos hermanos, en este vigésimo cuarto martes del tiempo ordinario, les damos la bienvenida a nuestra santa Eucaristía. Desde el Templo San Antonio María Claret, saludamos a los televidentes del Canal 11 del Zulia, y a quienes nos siguen por nuestras redes, por Instagram, a través de la cuenta, arroba padre Claret, por YouTube, a través del canal, padre Claret, y por Facebook, a través de la cuenta, parroquia padre Claret. Hoy Pablo, nos revela, que por el bautismo, nos hemos convertido, en miembros de la iglesia, en la que debemos poner al servicio, los dones y carismas recibidos. Y el Evangelio, nos muestra una vez más, el infinito amor del Señor, hacia nosotros, que se compadece ante nuestras necesidades y sufrimientos, y nos devuelve la alegría. Nos invita a seguir su ejemplo, y actuar con la misma misericordia, ante el dolor de nuestros hermanos. Llenos del amor de Dios, iniciemos nuestra celebración. Recibamos a quien preside, nuestro párroco, Ovidio Duarte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Para salvar dignamente estos santos misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Oremos. Dios, que ha dispuesto con admirable providencia que el reino de Cristo se extienda por toda la tierra y que todos los hombres participen de la redención salvadora, Te rogamos que tu Iglesia sea para todos sacramento de salvación universal Y manifieste y realice el ministerio de tu amor a los hombres Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12 Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros Y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo Así también es Cristo Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo Y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de Él En la Iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles En segundo lugar a los profetas En tercer lugar a los maestros Luego a los que hacen milagros A los que tienen el don de curar a los enfermos A los que ayudan A los que administran A los que tienen el don de lenguas y el de interpretarlas ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas y de interpretarlas? ¿Aspiren a los dones de Dios más excelentes? Palabra de Dios Te alabamos Señor Del Salmo noventa y nueve Sirvamos al Señor con alegría Sirvamos al Señor con alegría Alabemos a Dios todos los hombres Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo Entremos en su templo Sirvamos al Señor con alegría Reconozcamos que el Señor es Dios Que Él fue quien nos hizo y somos suyos Que somos su pueblo y su rebaño Sirvamos al Señor con alegría Entremos por sus puertas dando gracias Crucemos por sus atrios entre himnos Alabando al Señor y bendiciéndolo Sirvamos al Señor con alegría Porque el Señor es bueno Bendigámoslo Porque es eterna su misericordia y su fidelidad Nunca se acaba Sirvamos al Señor con alegría Aleluya 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 Un gran profeta surgido entre nosotros Dios ha visitado a su pueblo Aleluya 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 El Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu Por aclamación del santo evangelio De nuestro Señor Jesucristo según San Lucas En el capítulo 7 versículos del 11 al 17 Gloria a ti Señor En aquel tiempo se diría Jesús a una población llamada Naín Acompañado de sus discípulos y de mucha gente Al llegar a la entrada de la población Se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto Hijo único de una viuda A la que acompañaba una gran muchedumbre Cuando el Señor la vio Se compadeció de ella y le dijo No llores Acercándose al ataúd Lo tocó Y los que lo llevaban se detuvieron Entonces Jesús dijo Joven Yo te lo mando Levántate Inmediatamente el que había muerto se levantó Y comenzó a hablar Jesús se le entregó a su madre Al ver esto Todos se llenaron de temor Y comenzaron a glorificar a Dios Diciendo Un gran profeta ha surgido entre nosotros Dios ha visitado a su pueblo La noticia de este hecho Se divulgó por toda Judea Y por las regiones circunvecinas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy De una manera diría yo Providencial Bellísima Tanto el apóstol Pablo Como este evangelio de Lucas Nos dan un material Precioso para hacer Una reflexión Larga Pero el tiempo no nos permite Y básicamente porque En la primera carta de Apóstol San Pablo Los Corintios Desde el capítulo 12 Pablo Por allá por el siglo primero Es quien inicia Una reflexión Tomando como punto De referencia El cuerpo En sus cartas Pablo Nos ilustra La doctrina sobre la iglesia En cuanto tal Es muy conocida su Original definición Como cuerpo De Cristo Que no encontramos en otros autores Solamente en el La raíz más profunda De esta sorprendente definición De la iglesia La encontramos en el sacramento Del cuerpo de Cristo Y justamente Pablo dice Porque aun siendo muchos Un solo pan Y un solo cuerpo Somos pues Todos participamos De un solo pan Es decir Que en la misma Eucaristía Cristo nos da su cuerpo Y nos hace su cuerpo En este sentido San Pablo dice A los gálatas Todos ustedes son Uno En Cristo Jesús Y probablemente En una bellísima definición De la iglesia Que hemos ido Descuidando Que no hemos ido Atendiendo Escuchando Procesando En nuestras vidas cristianas Y que muy probablemente Hemos ido Personalizando Hemos ido Individualizando Y No llegamos A aquel concepto De que Todos Somos iglesia De que No existe Mi misa Mi intención Sino que cuando Vengo a una celebración Cuando estoy En una misa Cuando voy a orar No oro solamente Por lo mío Sino por lo de todos Y eso nos cuesta Nos cuesta mucho Y sobre todo Porque Insiste Pablo Que con todo esto Nos da a entender Que no solo Se da una pertenencia De la iglesia A Cristo Sino también De una cierta forma De equiparación E identificación De la iglesia Con el mismo Cristo Por eso Todos Participamos De las dificultades Pero también De las alegrías De igual manera Tenemos hoy A el apóstol Lucas El evangelista Lucas Que de una manera Muy especial Hace una introducción Que no nos podría Como que Ni dar ni frío Ni calor Pero una viuda Una viuda En la época De Jesús En esa cultura Era un cero A la izquierda No valía Absolutamente Nada Incluso Es interesante Que se la encuentra A las afueras De la ciudad No solamente Por el hecho De que iba Acompañando El cadáver Del niño De su hijo Sino que Probablemente Muchas de ellas Siempre estaban Fuera De la iglesia Perdón De la ciudad Y por eso Jesús Se le acerca Y le dice No llores No llores Se acercó Al ataúd E hizo Aquella Providencia Maravillosa De resucitar Al niño Por eso Yo creo que Este evangelio Apura Nuestro deseo De hacer Algo De ayudar Para que Desaparezca El dolor Ajeno Y que Jesús Y sus discípulos Van a Naín Y a la viuda Toda esta Adolorida Y sus acompañantes Vienen de Naín Ambos grupos humanos Están en camino E inesperadamente Se encuentran Así de inesperadas Son también Las situaciones Que piden De nuestra parte Una actitud Mucho más Misericordiosa Que ninguna Prisa Ningún compromiso Ninguna obligación Impida Que te acudiremos Al que sufre Al que sufre En este momento Son muchos Y nos comuniquemos Sin reparo Despertemos Su esperanza Y lo levantemos De la muerte Creo que El Señor Hoy De una manera Más clara No nos puede Hablar De una manera Más directa No nos puede Dar un mensaje Pidámosle al Señor Que dentro De nuestra Situación Por muy difícil Que sea Que también Nosotros tengamos La capacidad De ver al otro De ayudar al otro De tenderle la mano Al otro De orar Por el otro Porque es que Todos Somos miembros Del mismo cuerpo Que es Cristo Quien es la cabeza Del cuerpo Que se llama La iglesia Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Pidamos hermanos Al Señor Que su espíritu Ore en nosotros Y con nosotros A cada petición Respondemos Escúchanos Señor Escúchanos Señor Para que la iglesia Al igual que Jesucristo Salga al encuentro De los que sufren O están tristes Y les dé su aliento Y consuelo Roguemos al Señor Escúchanos Señor Para que todos Los cristianos Unidos al Santo Padre Y dóciles Al Espíritu Santo Y a su acción En la iglesia Seamos promotores De una sociedad Nueva y renovada Donde los valores Del Evangelio Rijan el obrar De todos los hombres Y mujeres Y mujeres De buena voluntad Roguemos al Señor Escúchanos Señor Para que Dios Oriente a nuestros gobernantes Guíe sus proyectos Y decisiones Hacia la paz Y la consolidación De la justicia Y del bien común Roguemos al Señor Escúchanos Señor Para que con nuestras vidas Manifestemos al mundo Que somos miembros De Cristo Y que tenemos Sus mismos sentimientos Roguemos al Señor Escúchanos Señor Escúchanos Señor Derrama Señor En nuestros corazones El don de la calidad Y conceda los bienes Que te hemos pedido Para que Viviendo confiados Bajo tu protección Te busquemos Con todo el corazón Y cumplamos Fielmente Tu voluntad En la iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Bendito seas Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Por este pan Por este pan Que nos diste Fruto de la tierra Y del trabajo De los hombres Te presentamos El vino y el pan Bendito seas Por siempre Señor Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oremos Mira Dios misericordioso La ofrenda Del pueblo consagrado A ti Y concede Por la eficacia De este sacramento Que la multitud De los que creen En ti Sea siempre Linaje elegido Sacerdocio real Nación santa Y pueblo De tu propiedad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por el Tu Hijo Que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú no le enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María Virgen Fue nuestro salvador Y redentor En cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Él extendió sus brazos En la cruz Y así ha adquirido Para ti un pueblo santo Por eso con los ángeles Y con todos los santos Proclamamos a una voz Tu gloria Diciendo sin cesar Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Gloria al santo Dios Dios del universo Dios del universo Llenos está en el cielo La tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana el santo Dios Santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Gloria al santo Dios Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la difusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptado Tomo pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por muchos Señor mío Y Dios mío Yo adoro tu cuerpo En la hostia consagrada Porque quisiste Quedarte con nosotros Hasta el final De los tiempos Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Yo adoro Tu preciosísima sangre Que derramaste En la cruz Por el perdón De nuestros pecados Bendito Alabado Y glorificado Sea el Señor Por los siglos Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora memorial De la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Especialmente De esta iglesia Maracaibera Y con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo José Luis Azuaje Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llevan a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Especialmente Por quienes tenemos Como intenciones En esta Eucaristía Y por todos aquellos Que han muerto A raíz del coronavirus Admítelo Señor A contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Su castísimo esposo Los apóstoles El Padre Claret Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles A la recomendación Del Salvador Y siguiendo Todas sus Bien enseñanzas Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y lívanos Del mal Lívanos De todos los males Señor Y conciéndonos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor 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 Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Siendo la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con todos ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero Cordero De Dios Tú que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero De Dios Tú que quitas el pecado Este es Jesús Que nos invita A formar la iglesia A ser parte Y miembro activo Dentro de la iglesia Que es su cuerpo Él es el cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichasos Los llamados A esta santa comunión Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero la palabra Tuya Bastará Para sanarme Quienes no puedan Compartir Sacramentalmente El cuerpo Y la sangre De Cristo Pueden hacerlo Espiritualmente Recitando la siguiente Oración Creo Jesús Mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Ni en el santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén Todos nacidos En un solo bautismo Unidos en la misma comunión Todos viviendo En una misma casa Iglesia peregrina de Dios Todos prendidos En una misma suerte Ligados a la misma salvación Somos un cuerpo Y Cristo es la cabeza Iglesia peregrina de Dios Somos en la tierra Semilla de otro reino Somos testimonio de amor Paz para las guerras Paz para las guerras Y luz entre las sombras Iglesia peregrina de Dios Todos unidos Formando un solo cuerpo Un pueblo que en la pascua nació Miembros de Cristo En sangre redimidos En sangre redimidos Iglesia peregrina de Dios Vive en nosotros La fuerza del Espíritu Que elijo desde el Padre En Dios Él nos empuja Nos guía y alimenta Iglesia peregrina de Dios Somos en la tierra Semilla de otro reino Somos testimonio de amor Paz para las guerras Y luz entre las sombras Iglesia peregrina de Dios Oremos Oh Dios Que alimentas y robusteces Siempre a tu Iglesia Con estos sacramentos Conceda a cuantos Hemos participado De la Eucaristía Que Practicando tu doctrina Acerca del amor Seamos En la convivencia humana Fermento de vida E instrumento de salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Desciéndose sobre ustedes Y se los acompaña siempre Amén Oremos por Venezuela Por el mundo entero Por sus necesidades Por las autoridades Especialmente Por todas aquellas personas Que sufren a raíz del coronavirus Por aquellas personas Que han muerto Por esta pandemia Pidamos de manera muy especial También Por los bienhechores De nuestra parroquia Y por las vocaciones Hacer notales Del arquidioces Y de Maracaibo Dios te salve María Llena eres de gracia En el Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Con la inmensa alegría De haber celebrado Esta Eucaristía Y con el deseo De ser miembros activos Del cuerpo de Jesucristo Que es la Iglesia Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Una feliz y santa noche Para todos A veces cuando me pongo a rezar En mis pensamientos vuelvo a soñar Y con sentimiento empiezo a cantar María de Nazaret La Virgen a quien Dios Padre eligió Por Madre del Hijo Santo de Dios María quien nos conduce al amor María de mi Señor María de Nazaret María me cautivó Hizo más fuerte mi fe Y por Hijo me adoptó Ave María Ave María Ave María Madre de Dios Ave María Ave María Adiós Gracias.